Los parceros, ¿qué vamos a ayudar? Bueno, sí, pero... Vaya, pero si me abro otra copita, ándale. Esa es sonrisa. Bueno, bueno, mi tarroca. ¿Qué es lo que pasa? ¿Estás chidiando? Mira, no me lo sé. ¿Todo bien, Marta? Todo bien. ¿Tienes bien? Gracias, ¿eh? Gracias. Buenas noches. Ay, Santiago, ¿cómo estás? Hola, bienvenida. ¿Y bien? ¿Ya llegaron los tostadores extranjeros? Ya vine para acá. Paloma fue a recogerlos al aeropuerto. ¿Paloma? Elena. Se llama Elena Olivares. Buenas noches, Diego. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Pasen, pasen, por favor. Y les recomiendo que prueban el café Casablanca. Es excelente. Gracias. No alcancé a escuchar dónde estaba Elena. Ya vine para acá. Buenas noches, señor Sánchez Serrano. Licenciado, habló la señorita Elena Olivares que ya vine para acá. Con permiso. Muy bien, Marta. Con su permiso. Muchas gracias. Pues esto se ve muy bien. Les va a causar una muy buena impresión a los visitantes. Lo felicito, licenciado Sanz. Está haciendo una estupenda labor para apoyar nuestro trabajo. No, no me tiene por qué felicitar a mí. Mejor felicite a Paloma. A Paloma. Ella se encargó de todo. Y créeme, lo voy a hacer. Me consta que hizo un gran esfuerzo durante todo el proceso de organización para soportarlo a usted. ¿Soportarme? Hoy en la mañana que estaba hablando por teléfono con ella. Escuché cómo le gritaba. Sí. A veces me pongo un poquito nervioso y me da por gritar. Yo nunca le grité cuando trabajó conmigo. Bueno, pues... ¡Ay! Señor Durán, ¿cómo está? Señor Luna. Pasen, pasen, por favor. Bienvenidos, bienvenidos. Pasen, pasen, por favor. ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos. Sí, pasen. Perdón, ¿qué me está usted diciendo? Que Paloma no es una mujer para que le griten. Y para serle franco, me ofende cuando alguien lo hace. Yo fui el primero en lamentar esa situación. Me siento muy mal. Paloma es una mujer muy delicada, pero... Ya que hablamos de cosas que nos molestan... A mí también me ofende cuando la veo llorar. Y generalmente llora cuando habla como usted. Yo no creo que Paloma sea una mujer que merezca que la hagan llorar. Estamos de acuerdo. Pero mientras, yo no puedo evitar que usted le grite. Y usted sí puede hacer algo para que ella deje de llorar cuando habla conmigo. ¿Ah, sí? ¿Y por qué no me lo dice? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Por aquí, por favor. Por aquí. Bienvenidos. Pasen, pasen, por favor. Este es nuestro salón de recepciones. Espero que se sientan a gusto y que conozcan un poco de nuestras tradiciones mexicanas. Diego. Licenciado. Buenas noches, señor Tulivares. Señores, bienvenidos al Consejo Mexicano del Café. Esta es la Casa del Café en México. El señor es Mariano Sanz, gerente de Relaciones Públicas del Consejo. Y el señor es Diego Sánchez Serrano, gerente general del Café Talero. Una de las empresas exportadoras más importantes del país. Y el hombre que te adora. Encantado. Bienvenidos. Pero además, el señor Sánchez Serrano también es productor de un excelente café gourmet. El Café Casablanca. Me encantaría probarlo. Voy a tener el gusto de recibirlos en la hacienda donde se produce y de donde tome el nombre de Casablanca. Allá tendrán la oportunidad de probarlo y de conocer todo nuestro proceso de trabajo. Hoy van a tener la oportunidad de degustar varios cafés de las regiones que, bueno, por tiempo no vamos a poder visitar. Los de Chiapas, por ejemplo. De todas maneras, cuando lleguemos a la hacienda Casablanca, ustedes podrán apreciar que el café del señor Sánchez Serrano tiene todas las virtudes para convertirse en uno de los mejores cafés gourmet del mundo. Bueno, yo no sé si mi café logra llegar a ese punto. Pero la verdad es que es excelente. Lo que tiene usted además de un excelente café, es un excelente promotor. ¿Se nota que hay una muy buena relación entre los productores y el consejo? Sí, muy buena. Pero especialmente con la gerencia de relaciones públicas. El licenciado Sanz cuida mucho nuestros intereses. A las nueve de la mañana. Vamos a hacer una visita a las instalaciones del consejo y de aquí nos trasladamos al... al aeropuerto para viajar a Veracruz. Por favor, pasen, 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 bienvenidos. Por favor. Disfruten por favor del café. Permiso. Pase, pase, por favor. Pase. ¿Nos trasladamos? O sea que, ¿y tú también vas a ir? Es mi trabajo, Diego. Perdón, perdón. Hay un pequeño cambio de planes. El doctor Avellaneda sugiere que visitemos primero los puertos de salida más importantes para nuestro café. Comenzamos en Manzanilla. Pasen en Manzanilla. ¿Y por qué Manzanilla? También tenemos puerto en Veracruz. Avellaneda programó una degustación de última hora con los productores del Pacífico. Los vamos a atender en el puerto. Va a ser una visita muy breve. Espero que tengan tiempo para ver una puesta de sol en Manzanilla. Es verdaderamente espectacular. Una de las más bellas del mundo. Frente a un mar sereno, brillante. La gente se fogata, toco en guitarra, se ponen a cantar. Es el lugar ideal para enamorarse. Pues, lamentablemente, no creo que haya mucho tiempo para disfrutar de algo tan maravilloso. Con esta visita se aprieta un poco más nuestro itinerario, ¿no? Por favor, señorita Lilares. Va a llevar a sus invitados a Manzanilla y no nos va a dejar ver ni una puesta de sol. Por favor. ¿Usted puede cambiar el itinerario? Sí, sí. Claro que sí. Vamos a darnos un tiempo para aprovechar las sugerencias del señor Sánchez Serrano. Pues, magnífico. Yo los voy a estar esperando en la sienta. Pues, muchísimas gracias, Diego. Si me permiten un segundo, voy con mis invitados. Un permiso. Sí, adelante, licenciado. ¿De qué de uno se trata todo esto, Diego? Eso es lo que yo quisiera saber. No me habías dicho que ibas a salir recorrido con el licenciado Maravilla. Diego, por favor, ¿sí? No te preocupes. Ya no te voy a decir nada. Te prometí que no ibas a tener problemas conmigo. ¡Mija! ¡Mamá! ¿Te ayudé? Ven acá. ¿Cómo me veo, eh? Ay, muy bien, muy bien. Guapa, mira nada. Me puse tu vestido y tu abrigo. ¿Me veo bonita? Muy bonita, mamita. Mija, no te voy a decepcionar, te lo juro. Estaba yo hace rato allá atrás, pero no me quería acercar porque estabas con unos señores muy importantes. Oye, ¿qué tanto discutían el licenciado y Diego, eh? Ay, mamita, ya no me digas, por favor. ¿Qué? ¿Ya se quieren matar, mija? Pues, pues, casi, casi. ¿Ya ves? Pues mira, ahí van otra vez, ¿eh?